Yo, si crees que el Jesús hay poder, grita con todas tus fuerzas Somos hijos perdonados, rescatados de la muerte Redimidos, aceptados, nuestro dueño es el más fuerte En el mundo tendremos aflicción, más Cristo al mundo pensó Hay poder, en su sangre divina, en la fuente de vida hay poder En su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa y poder Y nos duermes en victoria, hoy caminamos sin derrota Libre somos por su sangre, y las cadenas ya están rotas En el mundo tendremos aflicción, más Cristo al mundo pensó Con todas tus fuerzas hay poder En su sangre divina, en la fuente de vida hay poder En su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa y poder En su sangre divina, en la fuente de vida hay poder En su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa y poder También mi amigo Rudy ha sido lavado con la sangre de Jesús Por eso le vamos a orar así ¡Gracias! 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 En el mundo tendremos aflicción, más Cristo al mundo pensó En el mundo tendremos aflicción, más Cristo al mundo venció Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa Hay poder en su sangre gloriosa, en la fuente de vida Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa Hay poder, hay poder Hay poder Hay poder en su sangre, en la cruz victoriosa Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder en la sangre preciosa del cordero Hay poder en su sangre